No te hace el bamboleo tampoco, no te hace el bamboleo aquí arriba. Sí, sí, abajo no te hace nada, en el aire no. Mira, teníamos otra vez más. Es que hay unantero. Bueno, sí, mejor no. Está a la fe el presidencial. Pero ya temos que ir a la teletransmis. No, ya meится. Vamos a ir a la fia. Si, claro, no, ya sabes. ¿Qué pasa, Joana? Sí, ya está en la lengua. En serio que es súper guapo, da mucho acojón cuando estás a soltarte del cacharro, pero es mucho más rápido que el puente, menos impresión. Va, 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 ahí me ha dado menos impresión, mucho más rápido. Es más tiempo, y esto es... ¡Aún! ¡Gracias! No es que te esté se acojó, es que estás acoponada. Pero que es? Nada, un poño necesario es para la uwquer. Agarra, vamos. Venga, ves. Dale, dale. Mira, es que pesa, pesa, mira. ¿Qué ha sucedido? Tú pon una mano aquí, sí, y la otra aquí. Círate de mí, círate de mí. Cárate. No, porque si me vas a soltar así Yo te soltaré 3, 2, 1, 0 Si no, no te suelto Una mano aquí Vale, o si no así Vale, de acuerdo 3, 2, 1 No, no, no 3, 2 Ahí, ahí, ahí Venga 3, 2, 1 Ahí te veo ¡Corpórate y coge la puerta! Me decía, hasta que no te mosquees conmigo, no me voy a tirar. Nos ha mosqueado. No, nos ha mosqueado. Tenemos que ir 7 minutos. 7 minutos. Pagas doble.